Mira que bonito amaneció, que barbaridad, hermosísima ciudad Me pregunta si esta frío, si claro que esta frío Que salen todos los bebés, porque están, como se llama Pues cocinando en cada oficina, cafecito será, cierto Esto viene siendo rico, viene siendo, deben ver como va a estar Mira, levado, levado, levado Que barbaridad, saludos mi gente, hermoso, no se me agüite Mira que hijos tan bellos, es de Dios, nuestro salvador Oh yeah Oh yeah